Ya se escucha en todo el país Esta voz que enamora, claro Esto es en vivo, inclusivo ¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abrace la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta de cuánto te dolía Y yo que no sabía del daño que te hacía ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sobreías? Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Que aquel amor que se escapó, que había llegado el día Que ya ni me sentía Que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Inocente en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a moverte Y me cerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido Para siempre quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Matías Gómez Matías Gómez Para luego de este maldito ego ¿Cómo dice? Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y me ausente en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Me dediqué a perderte Y 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 me dediqué a perderte Me dediqué a perderte